Hola a todos, ¿cómo están? Soy Nacho Silva. Nada, quiero dedicarle esta canción a todas las familias que han perdido un ser querido por culpa de algún degenerado enfermo, como el caso que vi en la tele hace poquito, de una nena de 12 años que la violaron. Creo que entre 10 o 12 chabones la mataron y la enterraron. Nada, quiero expresar que estoy completamente a favor de la castración química y de la pena de muerte para pedófilos, violadores y para chabones que golpean y asesinan mujeres. Creo que sería la solución para que se calmen, para que tengan miedo y dejen de hacerlo. Pero bueno, de ahí en más los derechos humanos y qué sé yo, que no sé dónde están los derechos humanos de las víctimas, que espero que sea justicia, pero no se trata de siempre estar pidiendo justicia, se trata de que esto no pase más precisamente. De ahora en más vendrán las opiniones de todos, porque estoy a favor de la pena de muerte y la castración química, la verdad que no me interesa. Lo que sí me interesa es que estas cosas no sigan pasando. Tengo muchas amigas mujeres, mi hermana es mujer, mi mamá es mujer, mi abuela es mujer y jamás quisiera que les pase nada. Así que nada, es lo que me pasa, es lo que siento, es lo que pienso. Ya no me voy a callar más y las opiniones me las paso por donde ya se imaginarán. Porque siempre me tengo que estar callando, porque siempre a alguien le molesta, a alguien le choca, siempre soy el desubicado, el incorrecto, mientras en el mundo hacen mierda todo. Humildemente y con muchísimo respeto le quiero dedicar esta canción a la familia de esa nena que va a faltar en estas fiestas en su mesa, en su casa, en su familia y a todas las familias que han perdido un ser querido por culpa de algún enfermo degenerado. Así que con mucho respeto les quiero dedicar a todas esas familias esta canción. Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisas, perfumada, flor que crecía. Doce años cumpliría de la escuela, no volvía preocupada, se la ve a mamá. Cuatro horas se demora, ¿qué pasó? ¿Por qué llora? Dijo una mujer y luego la abrazaba. De repente suena fuerte el teléfono y quien atiende la mamá, secándose las lágrimas. Mi florcita, la encontraron en un gran descapado, su madre grita sin compasión. Sin vida estaba tirada, golpeada, porque ¿quién fue? ¿Cómo es que manda a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir. ¿Cómo es que manda a una niña tan pequeña? Solo tenía doce años, toda una vida por vivir. Por vivir, por vivir, no, 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 por vivir. Un beso para todos y, entre comillas, felices fiestas.